18 señoritas que representan a barrios y cantones del municipio de Conchagua en la Unión se preparan para convertirse en la próxima reina de las fiestas titulares del municipio. La elección de la reina se realizará el sábado 5 de enero en un evento donde se espera resaltar las tradiciones culturales del municipio, las cuales serán reflejadas en los trajes de fantasía que van a lucir las candidatas. Las autoridades municipales informaron que los festejos se celebrarán desde el 12 al 26 de este mes y son dedicados al patrono San Sebastián Mártir. Durante los 14 días de fiesta se tendrán actividades culturales, exposiciones y carnavales. El alcalde Jesús Medina aseguró que para este año el Consejo Municipal ha destinado un presupuesto de 75 mil dólares, pero se espera que el gasto sea menor. Este es un reporte para la prensagrafica.com, informó Juan Carlos Díaz.